¿Qué tal? Arrancamos con la revisión de lo que hemos visto en esta entrega número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y hoy vamos a hablar concretamente de dos documentales. El primero es un documental español que se llama Los Saldos y que fue escrito y dirigido por Raúl Capdevila. Y bueno, esta es una historia más o menos sencilla, se enfoca en la vida de José Ramón, que es un ganadero que también se dedica a la agricultura, tiene su rancho, su granja y entonces llega su hijo Raúl, el cual se fue a buscar un mejor trabajo, se fue a la ciudad, persona preparada, educada, pero pues resulta que no le fue tan bien y pues regresa ahora sí que a la casa paterna, o en este caso a la granja o al rancho paterno y decide junto a su padre pues precisamente pues tratar de mejorar la situación, ayudarle con la chamba y pues estar con esas labores en lo que busca otra mejor opción. Y entonces se juntan todas estas generaciones porque cabe destacar que su papá, pues vienen de Alcurnia, ya han sido tres generaciones, eran la cuarta generación con Raúl que se han dedicado a esto del campo y bueno, él buscó una mejor oportunidad por fuera, pero no se logró. Y dentro de esta misma zona, pues resulta que va a haber un grupo común corporativo que quiere establecerse y pues hacer un macromatadero. Las personas que viven en la comunidad, todas se dedican precisamente a estas labores más rurales y pues qué efecto podría tener esto cuando alguien llegue a industrializar este tipo de procesos. Es interesante porque en el estilo de esta película, la atención que se llama documental creativo y bueno, amigos que saben mucho más de documental me van a decir que es una de las técnicas, variantes, estilos, subgéneros más utilizados, pero precisamente yo me acuerdo que entré a ver la función y de repente vi que todo era más como una ficción, estaban mucho más trabajados los planos, la elaboración, los diálogos y no sentía que fuera precisamente un documental. Entonces, pues bueno, ya viendo la trayectoria del director o más bien la formación y estudios que tiene, pues veo que precisamente esto de documental creativo lo estuvo aplicando. Y como lo menciono, se nota en muchos detalles la fotografía que es funcional a nivel narrativo, pero al final de cuentas tiene cuestiones, también la representación de escenas y no quedamos en las cuestiones básicas tradicionales del documental como las cabezas parlantes o un observador omnisciente que está analizando y viendo todo y te está ilustrando distintas situaciones, sino que logras establecer un vínculo más emocional, pero al final de cuentas es porque sientes que estás viendo una historia que está siendo narrada. Eso se me hizo muy interesante, de hecho la película arranca mostrándose como si fuera un western y después era un western que se estaba viendo, sí con los créditos propios de esta película, pero dentro de una televisión que está dentro de la casa. Entonces son cosas y propuestas que son muy padres, incluso tenemos secuencias donde vemos un recorrido de un coche o una camioneta que está por allá y dices esto es de comercial o como de un western precisamente con toda esta onda y estas tendencias. Pero ahora bien, eso es parte de lo propositivo. Hay algunos detalles que por ejemplo la relación de la familia se me hizo muy genuina, hay momentos muy padres, por ejemplo cuando los papás de Raúl están bien buscando para ver algo en Netflix y son cosas como que muy interesantes porque se siente súper natural. Al final de cuentas es un documental, no es algo actuado, pero sí se nota que hay una puesta en escena y eso son cosas que están muy padres, pero de repente siento que hay una cuestión en la cual no se está contando una historia per se. Y bueno, eso depende del tipo de narrativa que busca el director, pero ¿cuál es el propósito? Tienes unas cuestiones que son interesantes que vienen desde el mismo título de la película, Los Saldos, y que hace referencia a los cerdos precisamente que también ellos tienen dentro de su labor agropecuaria, en la cual estos aldos, en el caso de los cerdos, pues son los puercos que no te sirven para hacer nada con ellos, no te sirven para consumo humano, tienen alguna cuestión, alguna enfermedad, no te sirven ni siquiera como para tratar de comercializar la piel o algo por el estilo, y pues vas a ver qué pasa con ellos. Y debería de haber algo como que muy, una relación muy padre entre esto y precisamente el personaje principal, que también es el director y que también es el guionista, y cómo precisamente uno se siente fuera de lugar, o los habitantes del poblado, precisamente para saber y entender cómo de repente pueden ser desplazados, en este caso por un grupo más grande, que podría simple y sencillamente acaparar todo el mercado que existe por la zona. Y siento que al final de cuentas como que no se logra, son detalles como que no, deberían de tener una mejor conexión, y al final uno llega a la parte final de la película y es un, ¿y luego? O sea, van a continuar, pero no hay un impacto, no hay algo, no hay crecimiento de personajes, no hay aceptación, entonces, pues, ¿de qué se trató esto? Entonces, es uno de los principales problemas que encuentro. Si están aquí en Guadalajara, la película se va a exhibir todavía el martes 14 y el miércoles 15 de junio, aquí en Cinemexania. Si quieren verla y de repente la ven y me dicen, no, es que está clarísimo, tú te quedaste dormido, es probable, no voy a decir si me quedé dormido o no en la función, pero la cuestión es que a lo mejor ustedes encuentran algo y es un hilo narrativo que a mí se me pasó. Chequen la cartelera en la página de Cinemex, en la página del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde encontrarán estos datos. Y bueno, vámonos a grabar otra, otra precisamente de las reseñas de las películas, otro documental que vimos el día de hoy, que es así, lo encontré increíblemente valioso, pero bueno, esto es Churros y Palomitas para Llevar, reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Churros y Palomitas Churros y Palomitas Churros y Palomitas Churros y Palomitas Churros y Palomitas